Hola amigos, les saluda Pilar Ortiz y qué mejor que un videoblog para contarles todo lo que está sucediendo. Realmente son cosas interesantes y hay muchas informaciones y noticias que voy a estar compartiendo con ustedes a través de este videoblog para mantenerlos al tanto, contarles qué es lo que está sucediendo, qué es lo que estamos trabajando. Acabamos de terminar una sesión increíble con 150 líderes hispanos en el área de la Bahía de Tampa, en Florida. Estamos muy, muy contentos de estar cambiando vidas, impactando a otras personas que quieren ser exitosas como tú. Así que pendientes, hoy estamos en el aeropuerto de Orlando, listos para salir a uno a dictar un seminario en Colombia y ya estaremos contándoles qué más tenemos para todos ustedes. Así que pendientes y saben que muy pronto, el 24 de mayo, tenemos un webinar sobre el manejo del cuerpo. Así que sigan con nosotros que estamos aquí para ayudarles a ser exitosos con una comunicación efectiva.